A las once y media de la mañana, hora local, los familiares escuchaban del capitán de navío Enrique Balbi la actualización diaria de la situación del San Juan. En ese momento éste les comunica que la explosión es más que probable proceda del submarino. Se habría producido hace una semana, poco después de la última comunicación con el mando central de la Armada y en una zona en la que el fondo se encuentra a tres mil metros de profundidad. Seis horas después de confirmarse la explosión la Armada sigue sin pronunciar la palabra muertos, pero las familias salen destrozadas de la base de Mar del Plata. Incluso hay quienes aseguran que dentro del edificio les han reconocido el fatal desenlace. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. Al dolor de las familias se une la errática política comunicativa de la Marina, de la que el presidente Mauricio Macri no estaría muy satisfecho. Se les acusa de tardanza en reaccionar y de no informar de todo lo que sabían. A buen seguro también va a crecer la polémica por el lastimoso estado en que, según los propios familiares, se encontraba el San Juan. Argentina invierte en defensa el 1% del PIB, la mitad que a algunos de sus vecinos, como Bolivia o Chile.